Vamos a verlas, hablándoles a sus cuacos, configurando esta agrupación que es el recopo de aplausos, este abenico. Y alcanzamos a ver a Frida López Fernández, también ya hermana de Sofía Primera, la reina de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Colima, también ya haciendo su presentación en la Escaramosa. Dientes de Leche, de la Escuela Héctor de Busco Montaño, de Tecomano. La Escuela Héctor de Busco Montaño, de Tecomano. Ojalá, de Tecomano. Y se llama Los Caballitos. Me digo, hay que admirarle a estas chiquitas, a estas pequeñas, nenas. ¿Cómo van a cerrar ahora este ejercicio? Confrontándose con el perímetro de este agüero. Rematando así este ejercicio. Y vamos. ¡Bravo, bravo, bravo! Con esos holanes policromados. Ondeando al viento. Muchos de los aquí presentes. Disfrutamos. Ahí van al centro. Todas las involuciones que nos presentaron esta vivienda. Un fuerte aplauso. Ellas son. Jessica Estefanía Caballo y Flores. Mira Macera de la Compañía. Carlin Cristo y Fernández de la Compañía. Mira Miran Camila.